Bueno, háblame otra vez de esos bares de hashish. Vale, ¿qué quieres saber? Allí el hashish es legal, ¿no? Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados. Doc, ¿los bares de hashish? Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo, y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero, pero, tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cachearte. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho. Oh, racha, yo me voy a ir sin jodarlo. Joder, que sí me voy. Lo sé, tío, eso sí te molaría.